Encuentro con Marvin Hernández Ramos. Marvin, para Tilo Sport, bienvenido a las cámaras. ¿Qué valoraciones se hacen de esta victoria importantísima? Soy un visitante en la ida de servicio. Buenas noches. La verdad que luchado, peleado, pero gracias a Dios sacamos un buen resultado. Esto está abierto, faltan 90 minutos, hay que pelear, hay que luchar hasta el final. Estamos a 90 minutos de poder estar donde queremos, pero después de lo del partido anterior, creo que nos quedó de experiencia y tenemos que salir a terminar de cerrar la serie, a meterle como le salimos a meter ahora desde el principio a fin. Justo eso te iba a comentar, ¿qué aprendizaje se hace el partido pasado? Porque ahora solo son dos goles de diferencia, el anterior eran tres y terminaron sufriendo sobre lo último. Sí, hablamos de eso antes del partido, que aquel lo habíamos perdido por un poco confiado por el marcador, y hablamos que teníamos que salir a matar, a morir en la cancha, porque el partido pasado lo jugamos como que si no fueran unos cuartos del final, ahora sí jugamos como teníamos que venir a entregarnos, a dejar todo en la cancha, y por eso Dios nos premió con la victoria de esta noche. ¿Cuál va a ser la clave de Marvin ya por último para cerrar del todo este goleto en casa el sábado? Nada, estar aplicado, meter desde el principio, porque allá hubo muchas pelotas que las perdimos, confiados, no presionábamos, y el equipo llegó y se nos tiró encima, y nosotros tuvimos la culpa, pero ahora ya es otra serie, otra llave, otro rival, y gracias a Dios nos vamos con el triunfo, sabíamos que era un camino muy largo, que era de regreso, y nada, hablamos que podíamos ir felices esta noche, y Dios así lo quiso, y ahora vamos felices. Perfecto Marvin, muchas gracias, la verdad es la suerte para el partido de vuelta, y también para que pueda haber minutos sin duda alguna en ese partido de vuelta. Gracias, gracias a ustedes, y gracias a la gente que nos está viendo, la verdad que bonito partido, eso es lo que se espera, una cancha buena, los dos equipos metimos, y gracias a Dios metimos una de las que tuvimos, creo que tuvimos más que Metapan, y gracias a Dios entraron esos dos goles.